Hola, muy buenas tardes con todas y con todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión de la tarde. Mi nombre es Patricia Castillo Briceño y me es sumamente grato darles la bienvenida a esta siguiente jornada dentro de nuestro treceavo congreso ya del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Nosotros, quienes estamos aquí, comentarles, estamos en la sala de donde nuestra temática de esta tarde es en el eje de los ecofeminismos, sostenibilidad y cambio climático. Como les decía, mi nombre es Patricia Castillo Briceño, soy parte de la red ecuatoriana de mujeres científicas que estamos apoyando en la realización de este evento y además parte de la organización de mujeres para la ciencia para el mundo en desarrollo. Me es muy grato darles la bienvenida. Voy a proceder a darles, pues, presentarles las reglas del juego con que vamos a tener nuestra sesión de esta tarde. Culminamos la sesión a las cuatro de la tarde, es decir, a las 16 horas de acá de Ecuador. Vamos a tener ocho ponencias que están programadas. Cada ponente tiene diez minutos para sus ponencias y una vez que hayamos completado toda la ronda de ponencias, pasaremos a la sesión de preguntas que será ya al final. Para las preguntas, pueden ustedes ponerlas dentro del chat que tienen allí, nosotros las iremos recopilando. Por favor, tener presente que las preguntas deben indicar a quién van dirigidas para que sea más eficiente y también más productiva y enriquecedora nuestra sesión al cierre. Adicionalmente, comentarles que para el registro de asistencia se necesita, bueno, vamos a pasar al final, un formulario para que ustedes puedan registrarlo al final de la sesión, me refiero, esto sería ya alrededor de las cuatro de la tarde. Cuando culminemos con nuestro programa, recuerden que para tener el certificado de asistencia deben participar en al menos el 50% de las actividades de nuestro congreso. 50% quiere decir alrededor de cuatro de las mesas de trabajo que se han planificado dentro del evento. Por favor, recuerden asimismo mantener sus micrófonos apagados y no olvidar que deben estar al final para poder tener el certificado de asistencia. Sobre eso del certificado de asistencia, también, por favor, asegurarse de que el nombre con el que aparecen en el chat, o sea, aquí mismo donde están registrados, sea el nombre con el que quieren que aparezca también su certificado para que haya concordancia dentro de todo el proceso de seguimiento. Sin más, contarles asimismo a nuestros ponentes, ya en este caso, que se les, les estaría avisando el tiempo de procurar, ¿no? Y mantenernos en los ocho minutos para que asimismo podamos participar. Todas las personas que están aquí, igualmente para la ronda de preguntas. De todas maneras, yo estaré activando mi cámara cuando sea ya un minuto, que les quede, es decir, al minuto nueve, estaré activando mi cámara y pondré como que levanto la mano para que ustedes tengan una noción de que nos queda un minuto. Y ya podríamos entonces pasar para el cierre de esta charla y dar paso a la siguiente conferencia. Dicho esto, voy a pasar a dar paso a nuestra primera conferencia. Esta es la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio de licenciaturas y posgrados de cambio climático. Va a ser presentada por Miguel Ángel Arias Ortega en coautoría con Sonia Rosales Romero. Bienvenido, Miguel Ángel. El espacio es tuyo y empezamos nuestra sesión. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Arias Ortega. Este trabajo lo llevé a cabo con la doctora Sonia Rosales Romero. Ambos somos de México. La doctora Sonia Rosales Romero pertenece a la Universidad Pedagógica Nacional y yo trabajo para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nos hemos dedicado a las cuestiones ambientales desde hace muchos años, trabajando en la maestría en Educación Ambiental. Y nos interesaba analizar la perspectiva de género en virtud de la temática del Congreso. Y para ello realizamos una investigación sobre los programas y planes de estudio que en México se llevan a cabo al interior de algunas universidades donde se vislumbra una perspectiva de género al respecto. Entonces, presentaré algunos de los datos que revisamos. ¿Qué es lo que se hizo? Primero, identificar los programas de licenciatura y posgrado especializados en cambio climático y educación ambiental. Eso fue nuestro primer punto de atención para analizar cómo se estaba abordando la perspectiva de género en estos programas. Y también nos interesaba identificar las áreas de investigación y aquellas actividades vinculadas con el cambio climático y de género en los programas o comités ambientales de ocho universidades en México. Lo que hicimos fue primero hacer una revisión general sobre programas de licenciatura y posgrado, pero al mismo tiempo revisamos en el ranking que se tenían de las mejores universidades de nuestro país y nos identificaban ocho de ellas. Ahí tratamos de analizar cuáles eran aquellas investigaciones y cuáles eran los comités ambientales donde se trabajaba esto. Analizamos estos dos puntos de intersección donde se veía que la perspectiva de género tenía una presencia, por lo menos en los documentos. Analizamos también que el cambio climático afecta a las mujeres y hombres de manera diferenciada. Esto fue también nuestro punto de partida, porque con demasiada frecuencia se piensa que el cambio climático afecta a todos. Sí, en la generalidad, pero también en los roles y responsabilidades que se llevan a cabo por género en la vida cotidiana tiene afectaciones diferentes. Por ello, uno de los aspectos que analizamos fue que la movilidad de las mujeres se ve limitada en casos de desastre cuando ellas son quienes se responsabilizan del trabajo doméstico y del cuidado de los infantes, también de los enfermos y de los ancianos. Ahí es a donde nosotros ubicábamos que existe una responsabilidad diferenciada. De ahí que era también la importancia de incorporar la perspectiva de género en los programas de estudio profesionales vinculados al cambio climático. Para nosotros era sumamente relevante que eso hoy en día se discuta y tenga una presencia importante en la formación de los profesionistas. ¿Qué hallazgos empezamos a ubicar? Bueno, el primero es que la licenciatura en ciencias ambientales y cambio climático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México era la única que tenía un curso sobre perspectiva de género y sustentabilidad social. Sin embargo, esto era un curso optativo y ese curso optativo para nosotros le restaba importancia. Es decir, no se tenía como uno de los cursos obligatorios para los estudiantes, sino que se tenía como una opción que ellos podían tener en su proceso formativo. Lo cual nos parecía que, si bien es cierto, tenía presencia, se le restaba importancia al interior del propio programa de estudio. Había una maestría, la maestría de estudios de cambio climático de la Ibero Puebla, uno de los estados de nuestro país. Sin embargo, esta maestría no tenía un curso específico sobre género. Y era otro de los aspectos que nos llamaba la atención y que era importante también resaltar aquí. En el Anuario Estadístico de la Población Escolar de la Educación Superior de Postgrado en México, del 2019, no se registraba ni otra especialidad, maestría, doctorado, vinculado directamente con el cambio climático. Esto ya también para nosotros era un hallazgo importante en términos de que en la educación superior se veía que era poco o tenue la importancia que esto tenía sobre el tema del cambio climático y en ese tema la perspectiva de género. De los 72 programas de postgrado que tienen alguna posible relación con el cambio climático, ninguno de ellos es el eje principal. O sea, de esos 72 que nosotros juzgábamos que pudiesen tener una vinculación directa, ninguno de ellos era un eje principal el tema del cambio climático y mucho menos la perspectiva de género, o que tenían esa relación. La mayor universidad en este país es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y donde sí podemos reconocer que hay una labor de investigación, intercambio, diálogo, difusión y producción de libros sobre el tema del cambio climático y género. De hecho, la UNAM tiene un programa de estudios de género de manera particular. Sin embargo, la vinculación con el tema del cambio climático sigue siendo o sigue siendo sumamente tenue, pero sí quisimos resaltar el trabajo que hay en relación con ello. ¿Qué veíamos sobre el tema del cambio climático? Que en este caso, si bien es cierto que estaba en la licenciatura y la maestría el tema del cambio climático, veíamos que esto no excluye una posibilidad de que el tema sea discutido como una unidad o como contenido específico de alguna de las materias. Esto no lo pudimos nosotros analizar toda vez que lo que revisamos fue lo estructural formal, es decir, lo que los planes y programas de estudio señalaban como el tema del cambio climático. Pero sí juzgamos que existe esa posibilidad de que en alguna de las materias sí haya trabajado la perspectiva de género en el tema del cambio climático, pero esto nosotros no lo sabíamos. ¿Qué creemos que no es suficiente con incluir los temas al currículum? Esto no es solamente un elemento con el cual se pueda resolver el problema. Creemos que los docentes deben problematizar los contenidos y que esta vinculación tenga una relación directa con la problemática ambiental de la localidad, de las personas, que hay un abordaje crítico, reflexivo y participativo en torno al tema y que dé origen. Esto también para nosotros era fundamental, que esta reflexión crítica participativa nos haga identificar la producción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque también con demasiada frecuencia no se es claro de dónde provienen este tipo de problemas. Pero sobre todo, lo que nos interesaba que cuando se aborden dentro de la formación de profesionistas el tema del cambio climático y la perspectiva de género, esto nos haga cuestionar nuestros estilos de vida y las prácticas consumistas que los caracterizan, donde se considere, por supuesto, la diferencia de los roles entre los hombres y las mujeres, que eso me parece que nos parecía que ha tenido poca atención en torno al tema. Con esto concluyo, ¿cuáles fueron algunas de las reflexiones de las cuales nosotros podemos desprender de esta investigación? La primera es evitar caer en la repetición de los eslogans referidos al género, porque no logran transformar los modos de actuar ni el futuro desempeño profesional de los estudiantes, que tampoco no simular la inclusión con la sola etiqueta de con perspectiva de género, porque eso ha pasado mucho. Creemos que también esto ya es un significante vacío que ha sido utilizado de manera frecuente, pero pocas veces ha tenido claridad qué significa con perspectiva de género. Por supuesto, promueve más la investigación sobre el tema en las universidades. Creemos que las universidades es el lugar donde se tiene que llevar a cabo este tipo de discusiones y con lo que analizamos está poco presente. Falta reconocer que muchas mujeres poseen saberes y experiencias valiosas para enfrentar las condiciones de riesgo ocasionada por inundaciones, olas de calor, tempestades que afectan la seguridad y la salud de las comunidades. Y ahí es a donde creemos que la perspectiva de género tiene un papel importante y decisivo. Asimismo, creemos que hombres como mujeres deben tomar decisiones concertadas, que respondan a roles que desempeñan en la cotidianidad y en general en los contextos de su localidad. También hay una manifestación de la necesidad de formar especialistas e incorporar contenido sobre el tema del cambio climático, no solo en el área científica, sino también en las áreas sociales, que pocas veces tenemos. Y proponer marcos legislativos, diseñar estrategias de educación y comunicación, así como formular, implementar y evaluar políticas públicas en relación con la temática. Esta es la investigación que les compartimos y los resultados, algunos de los resultados que arrojaron a partir del análisis que hicimos a los planes y programas de estudio de estas ocho universidades y programas académicos en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel. Un hermoso trabajo, sumamente interesante. Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia, no sin antes recordarles que las preguntas deben proponerlas dentro del chat que tenemos aquí en nuestra sala de Zoom, indicando, por favor, a quién va dirigida la pregunta. Y asimismo, un recordatorio de que la información para la asistencia, el formulario, será compartido por este mismo canal en el chat al final de nuestra sesión. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida a Estefanía Priscila Palacios Tamayo, quien nos va a presentar la ponencia Prácticas Hegemónicas y Desigualdades de Género en los Sistemas Comunitarios de Agua en Ecuador, un análisis desde el ecofeminismo y la decolonialidad. Hola, Patricia. Hola, Estefanía, qué gusto. El escenario es tuyo, bienvenida. Muchas gracias. No sé si me confirman, si se puede ver. Perfecto, si lo puedes poner en proyección, que ahora mismo lo vemos. Perfecto, estamos. Bueno, mi nombre es Estefanía Palacios, soy candidata a doctora en la Universidad de Georgia por el Departamento de Histografía, y esta ponencia que se denomina Prácticas Hegemónicas y Desigualdades de Género en los Sistemas Comunitarios de Agua en Ecuador, un análisis desde el ecofeminismo y la decolonialidad, es un área importante de mi disertación doctoral. y lo que ustedes pueden ver ahora es la pregunta de investigación de esta parte de mi licitación. ¿Cómo el diálogo interdisciplinario entre los enfoques ecofeministas y los coloniales aportan para desvelar prácticas hegemónicas y desigualdades de género en los sistemas comunitarios de agua en Ecuador? Esta pregunta surgió dentro de este gran paraguas, que es mi investigación que se sienta principalmente en estudiar las relaciones de poder que se tejen en los sistemas comunitarios de agua en el Ecuador, específicamente al sureste del Ecuador, en el Tantón-Gualaseo. Entonces, esta investigación tiene tanto un enfoque teórico como también el trabajo de campo. Entonces, para poder responder esta pregunta de investigación, me centré principalmente en hacer un análisis crítico de el paradigma de la gestión integrada de los recursos públicos. Es un paradigma que ya lleva más de 25 años aplicado a nivel internacional y que tiene una incidencia muy importante sobre todo en las políticas, en las leyes, e incluso en los reglamentos internos de los sistemas comunitarios de agua, o dígase también las juntas de agua o las juntas de riego en el Ecuador. Para poder hacer este análisis crítico de este paradigma, he utilizado tres teorías, principalmente el ecofeminismo, que nos permite conocer las diversidades en la forma de entender y de relacionarse de las mujeres con los recursos naturales, pero hasta eso también incluí, como una forma de complementar el ecofeminismo, incluí esta perspectiva de la ecología política feminista que permite entender las relaciones de poder, justamente, que se dan al momento de usar, utilizar, manejar y dirigir recursos naturales, en este caso el agua. Al momento de trabajar con estas dos teorías, me centré principalmente en tres niveles de escala, por decir, por decir, también es una idea multiescalar. Entonces, me centré en analizar el cuerpo, hogar y comunidad de las mujeres campesinas en los sistemas comunitarios de agua. A raíz de que estuve realizando esta investigación, me encontré con otras paredes que limitan la participación, el manejo, el uso del agua por parte de las mujeres campesinas, y eso es también el realizar un análisis crítico del sistema de costumbres en los comunitarios. Y es aquí que entra la teoría descolonial, la geografía descolonial, y las perspectivas del feminismo descolonial, de arroial al feminismo comunitario. Como les había comentado, yo realicé mi investigación alrededor de un año y medio, mi disertación doctoral, en el cartón Guaracea, que está localizado al noreste de la provincia de la Azuay, y mi trabajo de campo se sienta principalmente en realizar alrededor de 60 entrevistas a las mujeres campesinas de Guaracea, que principalmente es una población mayoritariamente indígena. También realicé entrevistas a los directores o a los miembros de las juntas directivas del agua, a parte de los técnicos del municipio de Guaracea, alcalde de Guaracea, y también a académicos que trabajan específicamente en temas hídricos. Realicé también observación, observación participante, y una metodología que es propia de la geografía del feminismo o del feminismo descolonial, que es el mapeo cuerpo-territorio, que se centra principalmente en conocer cuáles son las afectaciones en general de la mujer campesina dentro de nuestros espacios comunitarios, tomando en cuenta al cuerpo como un agente decisivo que puede tomar decisiones, y también un agente político que actúa y que existe, ¿no?, hablando del cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, durante este año y medio de trabajo en conjunto con las mujeres, y en entrevistas, sobre todo en el diario Vivir, que es lo que había indicado que estos tres aspectos multiescalares que ya había nombrado, que es el cuerpo, el hogar y la comunidad, surgieron ciertos resultados que, bueno, todavía estoy procesando, estoy sistematizando, pero entre los principales son estos, ¿no? Por ejemplo, la gestión integrada de recursos hídricos, si bien ha sido un modelo que ha funcionado muy bien para poder organizar los territorios hídricos a través de las cuencas hídricas o los ojos de agua, u otros elementos mucho más pendientes de hacer naturales que sociales, como digo, ha sido un modelo que ha funcionado muy bien en el sentido de organizar el territorio, pero es un modelo que está tambaleando bastante cuando se trata de resolver conflictos hidrosociales y sobre todo tiende a ser un modelo hegemónico porque de alguna manera invisibiliza las subjetividades que se van desarrollando en este gran complejo espacio hidrosocial, ¿no? Entonces, es las subjetividades como raza, clase, género, educación, que sobre todo en el caso de las juntas de agua en las que yo he trabajado, ha estado tambaleando. Entonces, se ha convertido en un modelo hegemónico porque de alguna manera impone algunos conceptos y algunos lineamientos que no pueden ser aplicados en todos los territorios de la misma forma. Otro elemento importante de rescatar es que los sistemas comunitarios de agua, no por el hecho de ser comunitarios, son espacios equitativos, es más, son espacios donde se perpetúan injusticias hídricas y desigualdades de género, es decir, la mujer tiene que superar varias barreras para poder formar parte de los espacios de toma de decisiones de los sistemas comunitarios de agua y las barreras van desde el propio hogar y dentro de la misma comunidad. Entonces, va a esto que habla el mismo comunitario de un tronque patriarcal. No se junta tanto esta herencia patriarcal propia de las comunidades indígenas con modelos hegemónicos traídos también de afuera. Tenemos otro resultado que pude identificar, que es este, justamente los limitantes que tienen las mujeres al momento de poder no solamente tomar decisiones, sino el solo hecho de usar su propia agua, y esto está relacionado con los actos de violencia física, propiamente dicho, que se dan en el tronque patriarcal. Es decir, el utilizar el agua para las mujeres en muchos de los casos ha vuelto, o puede ser un proceso violento, ¿no? Entonces, por ejemplo, con eso de la pandemia que estamos viviendo a nivel nacional, en la parte urbana es mucho más sencillo utilizar el agua. Es decir, aquí tú puedes incluso utilizar más y pagas el agua, ¿no? Dentro de las juntas comunitarias, principalmente en guaraceo, claro, utilizas más la cantidad de agua y pagas, pero ellos tienen dentro de su reglamento un limitante para el uso del agua. Entonces, debido a la COVID-19, las mujeres tenían que utilizar mucho más el agua para el aseo personal y para limpiar los productos que traían de la ciudad, de cuenta, de guarantía, etcétera. Y eso generó un conflicto entre los dirigentes de las juntas de agua y las mujeres campesinas, porque ellas exigían tener mayor acceso al agua y en el momento en el que ellas exigían, pues literalmente surgieron actos de violencia. Entonces, la resistencia de ellas al utilizar un poco más el agua, no periódicamente, porque están muy conscientes del manejo correcto y además estuvieron de acuerdo con el reglamento de las juntas de agua, pero en estos momentos, en el contexto de la COVID-19, sobre todo en los primeros meses que justamente yo realicé el trabajo del campo en los primeros meses de la pandemia, surgieron este tipo de conflictos. Los conflictos se van desde el solo hecho de que ellas quieran utilizar el agua y también, obviamente, muchas barreras para poder tomar decisiones sobre cómo gestionar y la parte un poco más política. Entonces, en conclusión, ¿cómo respondo a mi pregunta de investigación? Bueno, este trabajo considera que el solo hecho de expandir el estudio hacia los espacios íntimos y cotidianos de las mujeres desde el cuerpo, hogar y comunidad, permite desvear sufrimientos y prácticas coloniales que aparecen ocultos en sistemas equitados como comunitarios, como había indicado, pero también permite entender o ofrece un contrapeso a las escalas de interacciones genéricas y globalizantes que a menudo resultan en estrategias para mantener hegemonías dentro de gobernancias neoliberales que en ciertos momentos les facilita solamente copiar modelos de afuera y es también una limitante súper fuerte para las mujeres poder acoplarse tanto a reglamentos o a estrategias o hasta paradigmas que no representan para nada su diario vivir y las problemáticas del día al día que ellas tienen que enfrentarse y mucho más ahora por el complejo escenario con el que estamos viviendo de la comisión. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, Estefanía, muchas gracias por tu presentación y por plantear estos temas tan necesarios. Vamos a pasar a nuestra siguiente charla, pero antes unas pocas instrucciones. Solicitamos por favor a nuestros ponentes que nos ayuden arreglando en el nombre, poniendo la primera parte de ponente, luego con un guión y su nombre, de esa forma estamos más claros el rol de cada uno de nosotros, dentro de la sala. Asimismo, está indicado en el chat, pero igual mencionarles cuando quieran plantear las preguntas, escribirlas por favor dentro del chat, indicando primero el nombre del ponente a quien va dirigida la pregunta, con un guión y luego sí la pregunta en sí que quieran realizar. Recordarles así mismo, con respecto a la asistencia, que es importante que pongan su nombre también a quienes estaban participando como asistentes en la sesión, poner su nombre, si es que están solo modificados, solo el nombre, por favor modificarlo a como quieran que aparezcan sus certificados. Recordar que los certificados, para poderlos obtener, aparte de esto de mantenerlo de los nombres, se debe participar en al menos 50% de las mesas de trabajo, es decir, en al menos cuatro mesas de trabajo, y que también los certificados serán dados exclusivamente a las personas que además de cumplir estos requisitos, se hayan registrado en el evento. Dicho esto, vamos a continuar con nuestras ponencias del día de hoy en esta tarde. Y nos encontramos en esta tarde, vamos a tener la ponencia, disculpenme un segundo que se me fue mi menú de nuestras temáticas del día de hoy. Bien, esta tarde tenemos entonces ahora la intervención. Mil disculpas por la interrupción, se me cruzaron un poco las temáticas que había puesto en la agenda, listo. Ahora sí, tenemos nuestro siguiente tema que es Feminismo y Ecologismo Revolucionarios como Alternativas Frente a la Crisis Multidimensional Global, ponencia que va a estar a cargo de Gloria Patricia Erazo Ballesteros. Gloria, si nos acompañas, por favor. Ah, ya estás ahí, perfecto, y como ponente, listo, Gloria. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, comparto. No sé si se mira. Estamos viendo el correo y una ventana. A ver, déjeme mirar, déjeme, déjeme, creo que es el momento de compartir, ahí vemos. Creo que ahí sí. Perfecto, sí, si lo pones para proyectar. Déjeme encontrarle. Ahí, ahí está. Perfecto, Gloria. Bueno, muchas gracias por permitirme presentar algunas ideas. Bueno, yo desde hace algunos años estoy enfocada un poco en estudiar el tema relacionado con el feminismo, el ecologismo, con un enfoque desde una versión más cierta revolucionaria. Yo creo que para entender un poco la problemática sobre qué es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, deberíamos asistir un poco a las relaciones de la estructura capitalista con la naturaleza y con la cuestión de la mujer. En esto creo que lo fundamental es entender que los seres humanos, hombres y mujeres y todos los demás, nos relacionamos con la naturaleza y entre nosotros a través de las relaciones sociales de producción. Posiblemente hay una crítica muy fuerte a estas visiones estructuralistas, pero yo creo que sí aportan un poco a este debate que debemos hacer sobre cómo transformar la sociedad actual y los problemas en los que nosotros vivimos, ¿no? Justamente el problema de la pobreza, el problema de la equidad de género, el problema de la contaminación ambiental, están muy signados y muy determinados por estas relaciones sociales de producción. En este sentido, la implementación de un modelo de desarrollo y un poco me especializado en el desarrollo sostenible, realmente se ve insignados por este modo de producción, el modo de producción capitalista, que limita cualquier alternativa de desarrollo. Puesto que tenemos una progresión estructural muy marcada, una desigualdad social, donde la mujer recibe, digamos, una doble opresión, triple opresión en distintos ámbitos de la vida social y económica. La contaminación ambiental, que obviamente se ha venido incrementando paulatinamente con el desarrollo, ¿no es cierto?, del capitalismo moderno y algunas cuestiones de producción y de uso insostenible de los recursos naturales. La falta de acceso de recursos para el desarrollo también es otro de los problemas a los que nos enfrentamos y la carencia, por supuesto, de servicios básicos. Y en todos ellos, la mujer y las mujeres en general, siempre somos mucho más afectadas. Entonces, toda oportunidad, sea este el desarrollo sostenible, el ecosocialismo, el ecofeminismo, se ven signados por estas limitaciones de una estructura que tenemos actualmente. Entonces, esta relación, la relación trabajo, salariado y capital, es la relación central que marca todas las relaciones de vida. Justamente tenemos que atacar a esta visión de maximización de las ganancias frente a las necesidades sociales, frente a las necesidades de la naturaleza y su defensa, frente a las necesidades de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, que tienen que enfrentarse cada día más al reto del desempleo, la falta de educación, la carencia de servicios básicos, etc. Y por lo tanto, los asalariados, las personas, tienen que buscar subsistencia y esto también no solo afecta, ¿no es cierto?, su calidad de vida, sino también al medio ambiente. Y justamente nos vemos abocados a una utilización de los recursos naturales de forma insostenible. Y por lo tanto, esta valorización del capital, que es uno de los signos centrales del capitalismo, no busca satisfacer las necesidades humanas, sino incrementar este capital de manera estratosférica, y esto lo hemos visto en la pandemia con los grandes grupos de poder y los grandes ganadores de la misma pandemia. Asimismo, si vamos a la relación base económica y superestructura, la familia patriarcal es uno de los, digamos, símbolos, o más bien el núcleo central de esta opresión de género y de nuestra relación, ¿no es cierto?, con la naturaleza. La familia patriarcal se vuelve, ¿no es cierto?, y se consolida durante todo el proceso del capitalismo moderno como el eje fundamental en el cual se desarrollan y se reproducen estas relaciones de violencia contra la mujer, de violencia también contra la naturaleza y contra los seres más desvalidos. Y por lo tanto, surge ahí un primer elemento que es, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Y a dónde debemos enfocarnos? Dentro del marxismo revolucionario y del ecosocialismo revolucionario. Y obviamente, dentro de esto, la familia patriarcal se sustenta en el antropocentrismo moderno, de características blancas y masculinas, al cual nosotros también tenemos que enfrentar de una manera directa en todos los aspectos de la vida social y fundamentalmente también desde la academia y la ciencia. En el proceso de privatización de la naturaleza, también se aprovecha y se privatiza, ¿no es cierto?, y se hace un uso insostenible de las personas, con el tráfico de personas, de la naturaleza y demás. Y esto, a su vez, ¿no es cierto?, implica mayores, digamos, mayores impactos sobre la mujer, sobre la naturaleza y sobre los grupos vulnerables. El antropocentrismo, entonces, debe ser eliminado o debe ser enfrentado a través de un biocentrismo que busque, ¿no es cierto?, incorporarnos y mirarnos a nosotros, los seres humanos, todos nosotros como parte de la naturaleza en un acuerdo y una dialéctica mutua en la cual nosotros intervenimos en la naturaleza y esa, a su vez, nos transforma también. Pero para poder liberarnos de esta familia patriarcal, yo creo que una cosa que hay que discutirla a fondo y creo que en este foro se podría hacer, es mirar qué es el patriarcado. Y que el patriarcado, más o menos, algunos autores más o menos dicen que este se ha consolidado a través de unos 2.500 años y que se ha ido, ¿no es cierto?, modificando y se ha ido perdurando en el tiempo a través de todos los modos de producción y hoy es uno de los ejes centrales de apoderamiento de la naturaleza, de opresión de la mujer. Y por lo tanto, creo que una de las luchas centrales va justamente contra esta, digamos, forma ideológica, ¿no es cierto?, de cimentar las relaciones entre hombres, mujeres y demás. Para esto surgen algunas alternativas, como son el socialismo, la tradicional, sumada a esta las nuevas tendencias del feminismo y del ecologismo, denominado así ecosocialismo y ecofeminismo, pero que también debe recoger, por ejemplo, las tradiciones de los pueblos como los nuestros en el Ecuador, del suma causae. Si nosotros vemos y hacemos una lectura de todas estas opciones, vemos que tienen muchas cosas similares y centralmente está buscando satisfacer las necesidades humanas en armonía con la naturaleza, donde el trabajo, como decía Luis Macas, sea algo que nos haga crecer, que nos haga sentir y que sea felicidad, no un trabajo opresor donde estemos cansados y explotados, donde podamos desarrollarnos, ¿cierto?, la tecnología y la ciencia, por ejemplo, para el autodesarrollo humano y no para su autodestrucción, donde podamos pensar en hoy, pero también en las futuras generaciones, podemos pensar en mantener la naturaleza para nuestros hijos, nuestros nietos, para un futuro mejor. Y por lo tanto, hay que repensar y discutir el tema del feminismo, del ecologismo, desde una visión revolucionaria. Yo les invito a leer un poco los textos de Alejandra Kolontai, que está aquí, una revolucionaria soviética, que tiene algunos aspectos importantes que hay que leerlos, claro, de manera crítica, pero creo que nos aporta un poco en esto. Y justamente yo traigo un par de ideas de esto, es que primero tenemos que identificar que las feministas burguesas creo que sí tienen una diferencia con las feministas socialistas, ¿no es cierto?, porque creo que nosotras, las que nos ubicamos desde el sector del pueblo, desde los sectores populares, buscamos, ¿no es cierto?, que los privilegios no sean para un grupo, sino para toda la sociedad, que toda la sociedad pueda tener acceso a la riqueza y tener una vida digna, a diferencia de, digamos, las feministas burguesas, que sí buscan tener ciertos espacios de poder, pero no cambiar la realidad en sí misma. Además, nosotros buscamos, ¿no es cierto?, desde el feminismo revolucionario, buscamos tener una sociedad donde hombres, mujeres, GLDTIs, ecologistas, sea para que podamos ejercer todos nuestros derechos con felicidad, en armonía con los demás, en un marco de compañerismo, solidaridad. Y creo que esos los aportes, por ejemplo, del ecofeminismo que hace Bandana Shima son muy importantes en este sentido, ¿no? La igualdad social entre hombres y mujeres y todos los demás grupos, ¿no es cierto?, de distintas, con distintos enfoques o ascripciones de género, buscaríamos, ¿no es cierto?, construir una sociedad que elimine la familia individual egoísta y que hombres y mujeres y todos los demás miembros de la sociedad, pues, podamos tener una relación de compañeros, de camaradas, que justamente cimente una nueva sociedad. Y por lo tanto, como a nivel de conclusiones, el ecosocialismo surge justamente como un pensamiento de acción ecologista desde el marxismo revolucionario, que obviamente saque o elimine todo este carácter productivista que tuvo, por ejemplo, el socialismo realmente existente de la Unión Soviética y de los países del bloque socialista anterior para construir un socialismo diferente, un socialismo que atienda a las necesidades de la población. Termino en un minuto. Además, tomando en cuenta a todos los grupos sociales, a los grupos de trabajadores, para tener, ¿no es cierto?, una nueva visión de este desarrollo. Para construir este desarrollo sostenible, el ecosocialismo, el ecofeminismo, hay que cambiar radicalmente el modo de producción a un modo de producción socialmente planificada, donde la relación social de producción sea entre los trabajadores, trabajadoras libremente asociados, y junto a una producción democráticamente planificada, que además surja desde las bases sociales, es decir, desde la participación política radical, desde la construcción de organizaciones sociales y políticas, desde cambios estructurales, no solo en las leyes, sino en la cultura, en la forma de pensar, y creo que ahí podríamos alcanzar, retomando todas estas visiones enriquecedoras del ecofeminismo, el ecosocialismo, el marxismo revolucionario, nuestro suma causae, transformar y construir una nueva sociedad. Muchas gracias. Muy bien, Gloria, muchas gracias por tu ponencia, y gracias por esta profunda revisión sobre las diferentes tendencias, que en realidad es importante analizarlas. Vamos a continuar con nuestras ponencias, recordarles a nuestros ponentes, por favor poner al comienzo del nombre, modificarlo para tener el ponente, y luego un guión o una barra, y luego su nombre, y así mismo recordarles a quienes no hayan enviado aún las memorias, los resúmenes, por favor hacerlo hasta el 19 de julio, se los estará todavía recetando dentro del evento, de la organización, para poder incluirlos luego en las memorias digitales del mismo. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, tenemos ahora, vamos a dar la bienvenida a Enar Lanza González, nos va a presentar ella la ponencia titulada Metáforas Científicas, la necesidad de nuevas imágenes. Mariana, te tenemos aquí presente. Gracias. Ok, Enar creo que está conectada, pero no sé si nos escuchas. Ah, ok, ya nos dice Enar que sí está presente. Necesitamos, por favor, darle los permisos de cojos. Es María Enar. Sí, danos un segundo, Mariana, por favor, llevamos, nos están apoyando Adriana desde el staff, para poderlo activar. María Enar Lanza González. Gracias. Ok, ya tienes los permisos, estás como cojos. Ok, ahora sí. Perfecto María, bienvenida. Ay, se te escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Se me arrojó el portátil, me conecto desde el teléfono, envié la presentación, por si ustedes la pueden proyectar, si no, todo oralmente. Ok, Mariana, nos un segundo, para ver si la podemos localizar el archivo. Ok, Lanza es mi apellido. Está el nombre en la ponencia, pues tal y como ustedes nos especificaron. Mientras usted la busca, voy simplemente diciendo que hablo desde una universidad de Barranquilla, Colombia, en el Caribe, la Universidad del Norte, y me dedico a la filosofía de la ciencia y a la filosofía antigua. Entonces voy a trenzar esas dos líneas para hacer esta propuesta y analizar las metáforas científicas y cómo influyen esas metáforas científicas en nuestra relación con la Tierra, para proponer la necesidad de nuevas imágenes, de cambiar esas metáforas a las que estamos acostumbrados. ¿Sí encuentro la presentación? ¿O lo hago así oralmente? Sí, María, yo diría que nos lo cuentes. Ok, bueno, sin problemas. Sí, comiénsalo. Si la localizamos, yo me asomo un momento y te digo, la tenemos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, entonces, el punto de partida es el Nobun Organ de Francis Bacon, publicado en 1620, en el que se dice que el método científico, precisamente porque se opone al método aristotélico de hacer filosofía, la propuesta de Bacon es hacer ciencia a través del método inductivo, es decir, caso por caso y recolectando para ir haciendo esa historia natural. ¿Qué ocurre? Que para mostrar ese método científico como algo apetecible, algo atractivo, Bacon utiliza unas metáforas que hablan de penetrar la Tierra, desflorarla, violentarla. Entonces, estas metáforas que se repiten y se extienden a lo largo de la primera parte del Nobun Organ de Bacon, han sido analizadas tanto, en primer lugar, por Adorn y Horkheimer, los autores de la teoría crítica, después por Caroline Marchand, por el ecofeminismo en general, y también por las autoras de la epistemología feminista, como Evelyn Fox Keller o como Sandra Hardy. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas metáforas, en las que se habla de penetrar y desflorar la Tierra y arrancarle sus secretos, lo que vemos es que la Tierra es tratada como una mujer, Muchísimas gracias Patricia. Entonces, esa Tierra es tratada como una mujer y el científico, la persona que hace ciencia, siempre es un hombre. Lo que se está proyectando ahora son esos pasajes donde se encuentran esas metáforas. Entonces, tenemos que la propuesta es que la persona que hace ciencia sea un hombre, que el método científico consiste en penetrar a la Tierra que es tratada como una mujer. Entonces, tenemos que la mujer se equipara o se queda al nivel de la naturaleza y el hombre se eleva al nivel de la cultura. En este caso, la expresión cultural que se ha convertido en hegemónica en el siglo XX y XXI que es la ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que esto provoca es una escisión entre la persona que intenta conocer el planeta Tierra, el científico, y ese planeta Tierra. Se produce una escisión entre el sujeto y el objeto. Entonces, esta emergencia del sujeto en la modernidad, principalmente en el siglo XVII con la revolución científica, fundamentalmente astronómica, tiene un precio que es que a partir de ese momento la especie humana vive separada de la Tierra. Este es el precio que pagamos por dominar la Tierra. Entonces, esto ha dado lugar al estado en el que está la Tierra hoy en día. Un estado que si recurrimos a la metáfora del autor de la hipótesis Gaia, de James Locke, tenemos que él nos habla de un planeta maduro, un planeta envejecido. Entonces, ¿a qué se debe ese envejecimiento? Pues principalmente a todo lo que alimentó desde ese siglo XVII, en el que tenemos el inicio de la epistemología con Bacon, lo que alimentó el comercio, la industria, y esa idea de progreso que se fortalece tanto en ese momento y es la minería, la deforestación, el extractivismo. Entonces, esas tres actividades principalmente son las que han provocado este envejecimiento de la Tierra. Entonces, si pasan, por favor, si son tan amables a las siguientes, a las siguientes se lo agradezco mucho. Gracias. Entonces, como este es el problema, es que esta Tierra ha sido, nuestra Tierra, la Tierra en la que estamos, es un planeta envejecido, como dice James Lovelock, este químico atmosférico. Lo que propongo es que las imágenes científicas que nos han conducido a este estado de cosas tienen que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que mostrar esas imágenes científicas? No dominio, ni violencia, ni penetración, ni desfloración, sino regeneración, rejuvenecimiento, por ejemplo, reforestación. Entonces, de algún modo esto conecta, y aquí enlazo con la siguiente línea de investigación mía, que es la filosofía antigua, con este mito de la eterna juventud que viene desde el pensamiento, desde toda la mitología griega, pero lo que propongo son varios desplazamientos. El primero es que el mito de la eterna juventud no tiene que ser aplicado al ser humano, sino al planeta Tierra. Es el planeta Tierra el que tiene que ser eternamente joven. Gracias. Sí, sí, sí pueden pasar. Gracias. Entonces, dentro de estos desplazamientos, ese sería el fundamental. El siguiente sería dejar de... O sea, el género, en este caso, el hecho de que la Tierra se ha tratado como una mujer, tiene que dejar paso al orden, a la idea de orden en el sentido de cosmos. Es decir, en lugar de hablar de la Tierra como una figura femenina, como Gaia, esa diosa caprichosa que se enfada y se vuelve negativa, sería bueno retomar esa idea de cosmos más neutra y eso que habla de ese orden necesario. Cambiar esas metáforas de la penetración y la desploración por las metáforas de la regeneración, empezar a pensar de qué manera podemos transmitir una idea de la ciencia regeneradora, rejuvenecedora, es decir, pasar del dominio, de la relación del dominio, ya denunciada, ya digo, desde los autores de la teoría crítica a una relación de cuidado, que evidentemente esto no viene solo de la filosofía occidental, sino que es algo que todas las culturas indígenas que hubo en Colombia tienen presente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, propongo también un entretejimiento de la academia con los saberes ancestrales. y dejar de hablar de sujeto y objeto, superar esta extensión y recuperar verdades olvidadas del pasado, como por ejemplo lo que se nos dice en el timido de Platón, que es hablar de un ser viviente único e indivisible, que esa es una imagen que también retoman todos los estoicos, especialmente Marco Aurelio. Entonces, ¿por qué? Porque esta idea de la ciencia, de una ciencia que domina y que violenta la Tierra, siempre implica que es una ciencia separada de la Tierra, en griego eso literalmente es apogeo, lo que está en su punto álgido porque se ha separado de la Tierra. Entonces, lo que propongo es dejar esa ciencia extraterrestre de alguna manera por una geociencia, es decir, que el concepto de geociencia que tenemos ahora que se limita a la geología o a la física, que se amplíe y que toda la ciencia de algún modo sea geociencia. Entonces, la imagen con la que me gustaría cerrar es lo que dice Marco Aurelio en sus meditaciones que es para que el mundo siempre rejuvenezca. Es decir, que lo que tiene que intentar el ser humano, el método científico y la ciencia es no ser, no buscar la eterna juventud como ocurre ahora con el post-humanismo y con el trans-humanismo, que intentan dejar atrás la mortalidad, la rejez, la enfermedad, sino que eso, tenemos que hacer ese traslado, ese desplazamiento y intentar perseguir la eterna juventud del planeta Tierra, que se consigue retomando los ciclos circulares. Una ciencia, una vida, una alimentación que retomen esos circuitos de energía continuos, circulares, basados en la alimentación, es decir, ir más allá de la mera idea de reciclaje. Entonces, bueno, fundamentalmente es eso. Muchísimas gracias por haberme ayudado con la presentación a pesar de haber tenido este problema. Excelente, María Inar, muchas gracias por tu intervención. Gracias por decirte. Vamos a continuar, veo que tenemos una mano levantada, si es que es para preguntas, por favor recordar las preguntas, plantearlas dentro de nuestro chat, mencionar el nombre de la ponente a quien dirigen la pregunta y luego plantear la pregunta y de esa forma las vamos sistematizando. Al final de todas las ponencias haremos pues la ronda de preguntas y una cuestión de debate, discusión, siempre que el tiempo nos lo permita. De todas maneras, ya que todas nuestras ponentes han sido súper organizadas, estamos bastante bien de tiempo, así que podemos continuar. Recordemos también para la asistencia que al final de la sesión, o sea, esto ya es un poco antes de terminar la sesión, es aproximadamente de las cuatro de la tarde, debemos de pasar el formulario para que puedan registrarse y pues que eso es parte de los requisitos para obtener nuestro certificado. Dicho esto, agradecemos nuevamente a María Enar por su intervención y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Tenemos ahora la intervención de Monserrat Vidal Álvarez, que voy a aprovechar igualmente para preguntar si están dos ponentes en la sala que aún no no las hemos localizado. Puede ser que estén en otra sala, igualmente se está gestionando. Dado que son varias sesiones simultáneas, en ocasiones pueden darse confusiones, entonces vamos a estar solucionándolo. Me refiero a Ana Massino y también a Sebastiana González Navarro. Entonces, coméntenos si están en la sala para poderles dar las autorizaciones como cojos y que puedan compartir su presentación. Mientras tanto, damos paso a Monserrat Vidal Álvarez. Bienvenida, Monserrat. Monserrat nos va a presentar la ponencia Propuesta de investigación de acción pedagógica para transitar hacia la sostenibilidad de los recursos hídricos. Monserrat, estamos contigo. Puedes compartir pantalla, ¿verdad? Sí, de hecho ya la tenemos. Sí, sí la pueden ver. Está perfecto. Bienvenida al escenario estudio. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias a todos los organizadores por la realización de este evento que, bueno, dada la situación de la pandemia, no se nos hizo conocernos en persona, pero bueno, gracias por el esfuerzo y porque por fin estamos compartiendo todas nuestras experiencias. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre un fragmento de mi tesis doctoral y es una propuesta de investigación acción pedagógica para transitar hacia la sostenibilidad de los recursos hídricos. Soy profesora investigadora del Colegio de Veracruz en México. Les saludo desde México. a ver, ok. Bueno, pues al igual que en el resto de los países de los ponentes que nos acompañan, pues los recursos hídricos pues forman parte y es un elemento central, es un factor estratégico de seguridad nacional, no solamente porque pues favorece el bienestar humano y la salud pública, sino también porque es considerado un recurso que favorece la estabilidad social y política y que, bueno, su buen manejo y el manejo integral de estos recursos pues nos pueden ayudar a transitar hacia la sostenibilidad. como algunos de los ponentes y las ponentes que me antecedieron han comentado. Bueno, en mi país desafortunadamente solamente se trata el 57% de las aguas residuales urbanas y el 32% de las aguas residuales industriales. La instalación en México de las plantas de tratamiento para tratar aguas residuales es altamente costosa y solamente se hace en poblaciones mayores a los 2,500 habitantes. En poblaciones que tienen menor número de habitantes no se instalan estas plantas de tratamiento de aguas residuales y pues las descargas se hacen generalmente a los cuerpos de agua naturales. Y bueno, esto desencadena una serie de problemáticas pues socioambientales y también que tienen un impacto en la salud pública de los habitantes. Además, bueno, instalar una planta de tratamiento de aguas residuales es altamente costoso en las diferentes etapas desde la construcción hasta la operación y el mantenimiento y pues los municipios o las comunidades que no cuentan con estos recursos pues tampoco tienen acceso a tener este tratamiento. Actualmente, bueno, recientemente en el 2012 se decretó una reforma al artículo cuarto constitucional en México que dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y esto, bueno, nos ofrece un panorama de pues tener acceso a los recursos hídricos ya también considerándolo como un derecho humano, ¿no? El derecho al acceso al agua. Y bueno, ante esta situación de los altos costos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues existen opciones viables como pueden ser las ecotecnologías para el tratamiento de las aguas residuales que pues muestran alta competitividad frente a los métodos convencionales. Desafortunadamente, estas ecotecnologías son poco empleadas y también poco conocidas. Bueno, ante esta situación surge, ante esta situación surge una oportunidad del uso de humedales construidos para el tratamiento y la reutilización de el agua en nuestro país. Y bueno, es aquí en donde entran los estudiantes de nivel medio superior y superior que es de la propuesta que yo les voy a platicar. ya que ellos pueden fungir como principales agentes y promotores de cambio e impulsar activamente la transformación necesaria hacia pues una cultura de cuidado del agua, pero también hacia la implementación de ecotecnologías para el tratamiento de la misma. Alguno de los ponentes que me antecedió comentaba de la importancia de que los docentes problematicemos los contenidos para poder hacer prácticas las soluciones con los estudiantes. Y bueno, yo les voy a platicar sobre una estrategia de investigación acción que está considerada como una actividad práctica reflexiva que se puede emprender por grupos o comunidades con el objeto de modificar sus circunstancias. Específicamente yo les voy a hablar de la investigación acción pedagógica como una metodología que se construye desde y para la práctica que pretende mejorar esta práctica y demanda la participación activa de los sujetos en la mejora de sus propias acciones. Exige además una actuación grupal e implica la realización de análisis crítico de las situaciones y además se configura como una espiral de ciclos que van desde la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Si nosotros incorporamos en esta metodología estrategias de educación ambiental pues esto se puede conjuntar en una estrategia que nos ayuda a trascender hacia una sociedad más participativa e involucrada con el manejo de nuestros recursos hídricos. Específicamente yo trabajé con estudiantes de enseñanza media superior y superior en el municipio de Huatusco en el estado de Veracruz aquí pueden ver en donde se ubica y bueno este municipio tiene múltiples cualidades que lo hacen viable para poder implementar el uso de ecotecnologías para el tratamiento de aguas residuales. Bueno además cuenta con otras características importantes que por ejemplo atraviesan en este municipio 11 ríos de la cuenca del río Jamapa una de las actividades principales es la agricultura y bueno hay múltiples problemáticas en este municipio dentro de las que destacan que pues dadas las actividades de agricultura existe un uso excesivo de fertilizantes nitrogenados lo que contamina además los cuerpos de agua que atraviesan por el municipio no hay una planta de tratamiento de aguas residuales no hay un relleno sanitario tampoco y existen múltiples descargas de trapiches y de beneficios de café a los ríos también hay múltiples descargas de aguas residuales domésticas y pues además existe una o existía una mala relación entre la comunidad con las autoridades y los organismos del agua por todas las problemáticas de salud que generaba esta situación entonces bueno recordar que yo trabajé o utilicé la metodología adaptada de restrepo de investigación acción pedagógica en este ciclo de deconstrucción reconstrucción y evaluación de los cambios con los estudiantes de enseñanza media superior y superior preparatoria y universidad trabajé con 100 estudiantes de cada nivel educativo se hizo un enfoque integral con énfasis en un método cualitativo utilicé diferentes instrumentos que pueden ir desde desde la desde el aprendizaje basado en problemas se realizaron múltiples salidas de campo en una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas y cerradas también se realizó junto con los estudiantes observación participante de todas estas problemáticas que les mencioné anteriormente y bueno se hizo un análisis de triangulación y y bueno ya por cuestiones de tiempo dentro de los resultados más relevantes que se encontraron aquí les voy a hablar primero de las actividades que se realizaron con los estudiantes de nivel preparatoria bueno primero se identificaron las problemáticas haciendo observación y recorridos por los ríos que atravesaban el municipio y muchos de los estudiantes de preparatoria sus mismos padres de familia por ejemplo tenían trapiches o beneficios de café que descargaban estas aguas residuales a los ríos entonces bueno primero se hizo una identificación de las problemáticas posteriormente se investigó con la metodología de ABP de aprendizaje basado en problemas las posibles soluciones para subsanar estas situaciones y se presentaron los resultados en una feria de las ciencias primero en su en su escuela y posteriormente se hizo esta feria a petición de el municipio abierta al público en general en donde bueno se presentaban las posibles soluciones de acciones perdón de para subsanar estas problemáticas ¿no? y bueno algo también importante señalar es que participaron algunos de los estudiantes en un concurso que se hizo a nivel estatal en Veracruz sobre reportaje científico y dos de los estudiantes de esta preparatoria ganaron el primer y el segundo lugar con sus reportajes basados en esta situación del recurso hídrico en el municipio de Huatuzco Veracruz para el caso de los estudiantes universitarios bueno se realizó con estudiantes específicamente de la carrera de ingeniería ambiental ahí y se hizo se aplicó toda esta metodología con estudiantes que tenían pues un mayor conocimiento digamos técnico de de esta situación ¿no? por las asignaturas que impartía en en ese momento con con los grupos de ingeniería ambiental sin embargo bueno también se hicieron algunos recorridos y pues aprovechando y haciendo uso de los laboratorios de de la universidad tomamos muestras de gracias gracias Patricia tomamos muestras de agua para analizar la calidad del río y bueno encontramos que el río Citlalapa fue uno de los más contaminados ¿no? que que recibía la mayor carga de aguas residuales domésticas y de los trapiches de la comunidad bueno también hicimos diferentes actividades como ferias de las ciencias algunas actividades de divulgación y bueno en esta imagen un grupo de alumnos ganó un concurso también a nivel estatal en donde les dieron 50 mil pesos mexicanos para implementar en su escuela un humedal construido bueno existen pues muchos retos todavía uno de ellos es la planeación de este proceso de la metodología que yo les propongo que pues son los tiempos académicos que son los semestrales uno debe de fungir como facilitador no como no como considerar a los estudiantes como objetos sino como sujetos activos y pues es necesaria una retroalimentación cíclica ¿no? para que este proceso sea pues eficiente y esté siempre mejorando pues hay muchísimas estrategias participativas que se pueden incluir en este en este tipo de metodologías pues se recomienda gestionar visitas y o intercambio de experiencias con otros procesos similares documentar detalladamente las participaciones y las acciones de todos los estudiantes ¿no? y bueno termino con que pues no hay una fórmula secreta simplemente bueno considero que aplicando estas metodologías pero también teniendo empatía y una relación con los estudiantes pues resulta vital para que un proceso de investigación acción pedagógica pues pueda transitar ¿no? hacia la sustentabilidad pues sembrando una semilla de reflexión y de acción pues muchísimas gracias por su atención dejo de compartir Listo Montserrat muchas gracias por tu presentación e intervención algunos anuncios hemos pasado ya en el chat les he compartido el link para el registro de la asistencia recordar que para poder acceder al link necesitan estar registrados dentro de la página es decir este login que uno hace con el usuario y la contraseña y una vez que están con el login completado entonces si les va a permitir registrar su asistencia a esta sesión dentro del link que está indicado en el chat por favor recordar también que en la asistencia en todos estos registros al igual que en el en el usuario que tienen indicado en el chat es importante que pongan su nombre tal como quieren que aparezca en los certificados para que exista concordancia entre todos los registros como les he indicado de algunas preguntas en el chat recuerden que tienen que haber hecho el login en la página del congreso si no está hecho el login en la página del congreso no van a poder tener acceso al formulario para poderse registrar entonces lo primero es este usuario que nos generó la página al momento de registrarnos en el evento para ser parte del congreso nos enviaron las indicaciones del correo electrónico y la clave con ese correo electrónico y la clave es que ingresamos y de allí ya podemos ir con cada uno de los links recordar así mismo nos indica nuestro super staff que hay que refrescar la página que eso también a veces causa incompatibilidad pero basta con refrescarlo y estaríamos completas entonces dicho esto vamos a pasar pues ya a nuestra última presentación que corresponde a la presentación de Gema Ruiz Gema no nos puede acompañar en este momento en directo por cuestiones de incompatibilidad de la franja horaria sin embargo tenemos su presentación grabada que la vamos a pasar a proyectar ahora Gema Ruiz Rodríguez nos ha enviado presentado la ponencia proyecto ecofeminista en el medio rural desarrollo sostenible y capitalismo natural en España nos vamos a pasar a proyectarlo recuerden así mismo las preguntas por favor indicarlas dentro del chat con el nombre de la ponente quien la dirige la pregunta y luego de esta presentación les daremos ya paso directamente para nuestra sesión final agradecería así mismo a todos nuestros ponentes que pues estén presentes en la sala para que podamos avanzar con luego con la resolución de preguntas entonces Adriana creo que nos puedes ayudar con la proyección de la presentación de Gema ok listo estamos ya con el video hola a todos y a todas mi nombre es Gema soy trabajadora social y quiero presentarles mi ponencia basada en un proyecto ecofeminista en el medio rural desarrollo sostenible y capitalismo natural en España se trata de un proyecto piloto que cuenta con la siguiente característica es liderado por un grupo de mujeres rurales del movimiento ecofeminista en España el término ecofeminismo fue acuñado por la escritora feminista François de Wan a mediados aproximadamente de los años 70 hoy por hoy la filosofa Alicia Puleo es pionera del ecofeminismo y defiende los valores como la libertad la igualdad y la sostenibilidad el objetivo pues del ecofeminismo es alcanzar un mundo más justo equitativo y saludable libre de las actitudes opresoras y patriarcares que recaen tanto sobre las mujeres como sobre la naturaleza el proyecto está enfocado al capitalismo natural para implementar los recursos naturales y pasar de la economía de consumo a la economía de servicios y es llevado a cabo en un municipio rural de la comunidad autónoma de Andalucía llamado Zafarraya en la provincia de Granada un sitio declarado lugar de importancia comunitaria por sus características geográficas y paisajísticas siendo uno de los espacios Red Natura 2000 remitido por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España a la Comisión Europea El objetivo general del proyecto es crear una sociedad cooperativa para generar y distribuir pellet con los residuos de piñas de pino silvestre una especie autóctona del entorno natural Se ha constatado en un estudio que las especies de pinos carrascos del llano de Zafarraya son viables para extraer de las piñas erótinas dicho residuo ya que éstas sólo se abren en caso de incendio o de temperaturas muy elevadas mayores de 50 grados aproximadamente y genera no sólo fuego sino que cuando hay una sequía fuerte impide la hidratación que favorece en su inflamabilidad como estrategia adaptativa En la actualidad el pellet se elabora del serrín de la madera y en España sólo se produce en la industria maderera concretamente en las zonas del norte como Cantabria Castilla y León o el País Vasco El pellet lo podemos utilizar tanto para calefacción como agua caliente tanto en vivienda comunidades empresas hoteles o cualquier otro lugar de trabajo o residencia ¿Y cuáles son las ventajas del pellet? Entre ellas al ser un producto 100% natural no mancha no es tóxico no contamina ya que es biomasa CO2 neutro No requiere de la tala de árboles ya que procede del serrín por lo que se convierte en un consumible totalmente ecológico Produce mucho menos uso que cualquier otro combustible por lo que únicamente se necesita que la estufa o la caldera tenga una única salida de gas y no una chimenea grande como es el caso de las estufas de leña El pellet resulta muy cómodo muy económico no tiene fecha de caducidad y la única condición que requiere para su cuidado y perdurabilidad es que se guarde en un entorno seco Siendo así lo podemos guardar todo el tiempo que queramos sin que pierda sus cualidades Es un proyecto novedoso y no existe aún ya que el único pellet que se distribuye en España procede de la madera como he dicho anteriormente Los objetivos específicos que se persiguen con el proyecto son los siguientes reinvertir los beneficios en la mejora e implementación de los recursos naturales contabilizar el capital natural como parte del capital total del desarrollo sostenible elaborar el producto empleando un único material bio a fin de simplificar los procesos de reciclaje reducir las emisiones promover el principio de precaución definido por la Comisión Europea prevenir la desigualdad de la violencia de género en el medio rural instaurar el principio de sororidad como base del ecofeminismo empleando un plan de negocios generar las oportunidades necesarias para fomentar y consolidar la participación de las mujeres en todos los espacios públicos crear empleo entre las mujeres del territorio a corto medio y largo plazo contribuyendo al emprendimiento rural femenino y contribuir al empoderamiento de las mujeres facilitando el acceso al empleo de las mujeres rurales ¿Por qué es necesario un proyecto cofeminista? en la actualidad nuestras sociedades siguen siendo patriarcales aún existe la separación sexual del trabajo del espacio y desgraciadamente del poder se invisibiliza el trabajo hecho en los hogares sustrayendo así la pluralidad que genera en forma de tiempo y cuidado es por ello que el ecofeminismo defiende que la producción de vida es la base de la producción mercantil y denuncia el modelo cocido actual que destruye la naturaleza ¿Para qué es importante un proyecto así? Como datos de interés quiero resaltar que las condiciones ambientales causan entre el 20 y el 25% de muertes al año en todo el mundo y concretamente en el Estado Español se dan 16.000 muertes prematuras al año por enfermedades derivadas de la contaminación del aire Los pesticidas tóxicos los disruptores hormonales o la contaminación ambiental son ejemplo de cómo la calidad ambiental repercute en la salud especialmente de las mujeres Por tanto para adoptar actitudes de prudencia y responsabilidad en el ámbito de la salud es fundamental un estilo de vida saludable vegetarianismo soberanía alimentaria autonomía del cuerpo derechos sexuales y reproductivos y precaución por los entornos saludables Quiero dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar mi ponencia en este 13 Congreso Iberoamericano de Ciencia Tecnología y Género y aquí quiero dejar mis datos de contacto para cualquier aportación duda o sugerencia Mi email es gema 1790 arroba gmail.com Muchas gracias por su atención Un saludo Perfecto Tenemos a Gemma va a estar presente para la ronda de preguntas de hecho ella ya está en la sala solo la presentación era grabada recordarles a sí mismo bueno uno primero parece que ya estamos resueltos con el tema de la asistencia entre el refrescarla utilizando otro entre el pasar del teléfono a la portátil parece que ha hallado diferentes mecanismos y por lo visto está funcionando igual gracias por habernos avisado que se estaban dando estos inconvenientes porque con esto también podemos optimizar el protocolo y asegurarnos que estén las asistencias en orden de allí recordarles que esta tarde nosotros después de esta sesión de preguntas en que ya vamos a reunir con todos los ponentes por favor igual los ponentes estar y ponentes estar preparados para poder tener nuestra sesión de preguntas y respuestas y así mismo recordarles que hoy a las 17 horas 15 hemos de retomar para la charla magistral nosotros en el caso de la charla magistral tenemos para esta tarde a Catemari Rosa de Brasil profesora del Instituto de Física de la Universidad Federal de Bahía quien nos estará presentando una charla sin duda relevante y que no hay cómo perdérsela pasado a este recordatorio vamos a ir recapitulando las preguntas que hemos recopilado durante todas las ponencias que hemos contado con el día el día de hoy vamos a ir no necesariamente en orden de ponencias sino más bien en una suerte de temáticas relacionadas o que van ligadas en el orden de cómo se han ido suscitando las inquietudes de nuestro público nos vamos a empezar con una pregunta para María Enar Enar en tu caso tenemos a Héctor Trajo que nos pregunta cuál sería el papel de la epistemología en la transformación de la tierra ok gracias Patricia y gracias a Héctor por la pregunta y gracias a la organización que antes con problemas técnicos no las he dado bueno supongo que precisamente porque he comenzado con Bacon y de ahí nacía el problema una de las primeras cosas que podríamos hacer desde la epistemología sería quedarnos no solo con esa visión que presenta Bacon del método científico como algo necesariamente asociado a algún tipo de violencia sino con lo que dice en la primera parte del Nogun Organ de que la ciencia tiene siempre que obedecer a la naturaleza es decir nos hemos quedado solo con una de las cosas que dice Bacon y hemos ignorado completamente la segunda y eso me parece que es uno de los principales problemas a la hora de cómo concebir el método científico luego en segundo lugar si escuchamos a las las críticas que se han hecho desde la epistemología de género podríamos decir que hay que desmontar esas metáforas denunciar que metáforas que hablan de violación de algún tipo de violencia sexual sobre las mujeres no aportan nada ni a la epistemología ni sobre todo a las propias mujeres ni a las mujeres de ciencia y después de ese primer paso crítico o negativo podríamos pasar a un siguiente paso positivo o propositivo creativo que sería proponer nuevas metáforas en ese sentido yo proponía la metáfora del rejuvenecimiento luego también creo que haría mucha falta que la epistemología dejara de pasar por alto o fuera más crítica con esa equivalencia que hay entre ciencia y control y más bien mostrará en cuántas situaciones la ciencia se convierte en descontrol y en destrucción y ahí tenemos el ejemplo fundamental en 1945 con el lanzamiento de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre Japón y por último se me ocurre que podríamos o tendríamos sobre todo escuchando la conferencia de mi colega de mesa de Montserrat que es muy importante no solo reorientar la ciencia hacia el bien común sino que en esa reorientación hacia el bien común es fundamental la reorientación de los científicos y de las científicas es decir que desde la infancia es necesario que la formación científica que se le da a los niños y a las niñas tiene que cambiar completamente porque si no no se puede pretender que alguien que haga ciencia en la edad adulta si no ha tenido esa formación desde 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 su máster en infancia pueda pueda tener un concepto nuevo de ciencia y siempre 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 ya con este término evitar el esencialismo en el que a veces cae el ecofeminismo como yo ya se han recogido muchas críticas esa es la respuesta gracias por la pregunta muy bien mariana gracias ligado al tema y justo el que lo ha abordado de una forma tan interesante la importancia de lo que solemos llamar en biología la historia de vida va relacionada a otra pregunta que tenemos de maría gabriela zurita para miguel ángel aries ella nos dice si bien analizaron las mallas curriculares en que no existen asignaturas de género pero que hay con respecto a la transversalidad del enfoque de género si esto no se hubiera considerado en los contenidos de las asignaturas gracias patricia gracias maría gabriela comenté en la presentación de que en este momento de la investigación estuvimos en la parte del análisis de lo estructural formal creemos y asumimos la doctora sonia rosales y yo que dentro de las asignaturas hay una transversalización del tema de lo ambiental y particularmente de la perspectiva de género sin embargo eso es otro momento de la investigación que ya nos llevaría a estar de cerca con las docentes con los docentes para ver cómo se aborda el tema de la perspectiva de género dentro de los programas de ciencias ambientales hasta en el momento de la investigación donde nos encontramos el análisis nos ha arrojado que aun cuando existe una importancia y relevancia en términos de las referencias que se tienen en los planes y programas de estudio no existe un abordaje digamos sustancial en términos de la perspectiva de género creemos que lo vamos a encontrar sin embargo eso va a ser un segundo momento de nuestra investigación porque será importante resaltar si efectivamente a partir de que están señalados dentro de los planes y programas de estudio alguna reflexión en torno a la perspectiva de género si esto se lleva a cabo en el salón de clase o simplemente como en ocasiones ha ocurrido hay una simulación en términos de las referencias y el tema se trata de una manera inconsistente o poco reflexiva en relación con la importancia que merece y lo sustancial que reviste para un profesionista una profesionista que se va a formar sobre la perspectiva ambiental con un enfoque de género muchas gracias perfecto Miguel Ángel gracias y así mismo les voy a pedir a los ponentes que si alguien quiere también comentar algo más con respecto a las temáticas propuestas aunque no sea directamente de su charla igual podemos incorporarlo para enriquecer el debate solo utilizar nuestra herramienta de levantar la mano y con eso lo tengo claro que van a querer intervenir mientras tanto vamos a continuar con las preguntas planteadas por nuestro público tenemos una pregunta para Gloria Araso Ballesteros pregunta Lina Merino en este paradigma de la nueva fase del capitalismo digital y financiero agudizado por la pandemia ¿cómo cree que las luchas del movimiento feminista y ecologista podrían ayudar a dar un salto en favor de los pueblos para disminuir las desigualdades y recuperar la relación virtuosa con la naturaleza? Muchas gracias por la pregunta bueno yo creo que totalmente o sea tanto las luchas del movimiento feminista y ecologista creo que han sido fundamentales para posicionar en primer lugar la problemática medioambiental y la problemática de la desigualdad de género sin estas luchas pues no tendríamos lo que tenemos hoy o sea hoy las mujeres que estamos aquí no podríamos estar sin esas luchas sociales o sea recordemos que la lucha social de la mujer comenzó por el voto comenzó por ser reconocida en la sociedad la lucha por el ingreso a las universidades la lucha por la participación política sin la lucha de los movimientos feministas no estaríamos aquí hoy lo mismo con respecto al movimiento ecologista todos los planteamientos que se han hecho desde los años 60 70 80 para acá han logrado posicionar la problemática ambiental y hacer que los gobiernos y las naciones del mundo tomen conciencia de la problemática ambiental entonces es fundamental y más ahora en este momento de crisis económica mundial y de la crisis ambiental a la que estamos viviendo con el cambio climático y otros problemas ambientales globales sin la presencia de las luchas sociales de todos los movimientos sociales y en especial el movimiento feminista y ecologista pues no tendríamos la posibilidad primero de posicionar los temas luego de dar propuestas que sean asumidas ¿no es cierto? en esta lucha social asumidas por los gobiernos de los distintos países asumidas también en la academia o sea recordemos que el tema justamente ahora le preguntaban al colega ponente ¿qué pasa por ejemplo con el tema de género en las carreras ¿no? o sea ese es un tema que debemos irlo luchando no es que se va a incorporar ¿no es cierto? así por generación espontánea sino que las mujeres científicas los movimientos feministas tienen que comenzar a cuestionar la forma de enseñar no solo en los programas de estudio universitario sino a todo nivel entonces yo creo que el aporte que dan los movimientos feministas y ecologistas para una transformación para ayudar ¿no es cierto? aquí decían para disminuir la desigualdad y para recuperar esta relación con la naturaleza es sumamente importante y desde la academia debemos hacer un acercamiento con estos movimientos muchas veces la academia está separada de estos movimientos más bien debemos hacer un acercamiento para poder tener un diálogo que permita crecer mutuamente y recoger ¿no es cierto? los puntos de vista de los movimientos sociales ecologistas y feministas y desde la academia generar propuestas yo creo que eso sería un arma fundamental para realmente por ejemplo hacer que se respeten los derechos de la naturaleza y que se logre incorporar ¿no es cierto? la equidad de género a todo nivel excelente Gloria muchas gracias por la respuesta tenemos una pregunta relacionada en este caso nuevamente con la epistemología para María Enar la fórmula Aura Melisa con respecto a las metáforas de la ciencia que era el tema que ella abordaba nos dice si en la misma línea se requiere de una transformación epistemológica esta puede ser dada desde la ciencia o requiere otros modos de relación que excedan el espacio en esto mismo incluye es posible visibilizar esa transformación en el corto plazo reconociendo el lugar y el tiempo de desarrollo que ha tenido la epistemología tradicional Gracias por otra buena pregunta bueno me parece que la actitud correcta es no cerrarse a ninguna perspectiva y precisamente por la complejidad del problema abordarlo desde todas las especialidades de todas las áreas de todos los saberes de los acercamientos posibles en este caso yo he recurrido a la filosofía antigua es decir debido a que esas metáforas científicas están muy localizadas en el tiempo en la modernidad están asociadas al desarrollo de la ciencia al desarrollo industrial comercial al nacimiento de la epistemología de algún modo creo que solo en el sentido de las imágenes hay que dar un paso premoderno es decir no estoy invitando a nadie a volver a ningún primitivismo pero en cuanto a las imágenes que es lo que estaba de lo que partía yo a las imágenes científicas sí que me parece que precisamente porque la filosofía una de las cosas que la filosofía tiene que hacer es recordar verdades olvidadas o resucitarlas es bueno en este caso ver cuántas imágenes tenemos y qué inspiradoras y qué verdaderas en este caso la filosofía antigua ya digo el timido de Platón o los textos los textos estoicos las meditaciones de Marco Aurelio tienen unos pasajes excepcionales para esto las recomiendo encarecidamente pero la idea original está en el timido de Platón que es un diálogo que habla de la naturaleza el subtítulo es timido o perificios sobre la naturaleza entonces ahí es el primer texto un texto fundamental en el que se nos describe o sea se describe la tierra los seres vivientes las plantas los humanos los animales como un único ser viviente indivisible entonces ahí no tenemos ese problema del que he hablado yo que es la división del hombre el ser humano sobre todo del hombre científico y la tierra entonces me parece que los textos antiguos en los que sigue vigente la idea del cosmos y de unidad y de indivisibilidad son fundamentales para encontrar ese tipo de imágenes y también las he encontrado en la poesía en la mitología en cómo el gigante Anteo pierde su fuerza y su carácter invencible cuando es separado de la tierra de su madre Gea que era la que le daba la fuerza y sólo cuando Hércules lo levanta y lo separa de la tierra lo puede vencer entonces creo que esa vuelta a los textos de la antigüedad me da igual que sea poesía mitología filosofía puede ser útil a la hora de encontrar imágenes no estoy ya digo proponiendo ningún paso atrás ni en ciencia ni en conocimiento ni en actitud pero para las imágenes me parece que el arte la poesía la mitología y la filosofía pueden ser muy útiles Mariana gracias la importancia también de las estrategias de cómo transmitimos los mensajes tomando diferentes herramientas nuestra pregunta siguiente es de un caso más más puntual que viene a ser la ponencia que había presentado Estefanía Palacio sobre el acceso al agua nos dice María Gabriela Zurita sin conocer exactamente la población de Gualaseo deduzco que el nivel de migración es elevado si la población local es principalmente femenina ¿cómo se negocia el acceso al agua en un doble rol de las mujeres? Sí muchísimas gracias y esta pregunta me parece muy importante es un caso siempre la ha tenido pendiente al momento de hacer el trabajo de campo estar un poco más abierta a mis ojos ante esa situación sí sin duda en Gualaseo principalmente a Suay hay una incidencia de migración especialmente en los últimos meses en las dos comunidades que trabajé en las dos puntos de agua que pude hacer mi investigación por supuesto es importante indicar que la migración actualmente ya no discrimina sexo, género ni siquiera edad pero sí efectivamente la población de Gualaseo y puntualmente de las dos comunidades donde realizan investigación tienen una población mayoritariamente femenina mayoritariamente mujeres por ejemplo existen varios elementos que van tejiendo a esta idea de la pregunta que me realiza Gabriela y uno de estos elementos es entender que por ejemplo de las 85 alrededor de juntas de agua solamente juntas de agua potable en Gualaseo de este 85% de juntas de agua solamente tres solo tres juntas de agua tienen como presidente o en su presidencia mujeres a pesar de que la población de Gualaseo es mayoritariamente femenina solamente tres juntas de agua tienen a mujeres dentro de su presidencia y también entender que las mujeres que forman parte de esta presidencia por ejemplo yo realicé mi investigación en dos territorios polarizados en uno donde estaba dirigido 100% por hombres por campesinos y otra junta de agua que se llama Takashi Shio en la parte norte de Gualaseo donde tiene como su presidenta una mujer sin embargo yo había mencionado que hay subjetividades que son importantes de tomar en cuenta como por ejemplo aquellas mujeres que tienen mayores recursos económicos aquellas mujeres que tienen un mayor nivel de educación académica me refiero incluso hay otros elementos que pueden dar cabida para responder esa pregunta que es por ejemplo el haber sido esposa de un antiguo presidente de la junta de agua entonces estos elementos generan impugnos de poder otro elemento que se me escapa es por ejemplo el haber formado parte de algún partido político o movimiento político entonces estas subjetividades diferencian a la mujer campesina de las otras mujeres campesinas y les permite estar y tomar parte de de la de la toma de decisiones estar dentro de este espacio de toma de decisiones pero sin duda se dan pugno y en la junta de agua donde estaba librando una mujer el escenario era muy conflictivo entonces lamentablemente sin duda la mujer era la que estaba al frente de la junta de agua quienes a la final eran los que llegaban a presionar para que se den estas pugnas y lo que yo había mencionado incluso estos procesos estos choques violentos físicamente violentos entre los directivos de la junta y las mujeres eran de pronto los familiares de pronto el hermano de pronto el papá que se había quedado ahí entonces incluso algunos dirigentes de algunos grupos políticos y estas y estas estas decisiones que a la final eran impuestas por otros por un sistema patriarcal podemos decir así afectaba directamente a las mujeres entonces si hay hay un doble rol sin duda pero también en ese doble rol hay que entender que hay un nivel dentro de estas mujeres y ese nivel dentro de las mujeres también está manipulado de alguna manera por un sistema patriarcal sino necesariamente por ser mujer digamos se va a respetar la actividad de ninguna manera es más como digo en la misma junta de agua donde estaba liderada por una mujer había muchos más conflictos y es donde se identificó estos procesos de violencia en contra de las mujeres de las mujeres entonces entonces el complejo escenario hidrosocial como le había mencionado no puede estar abordado simplemente por un paradigma que habla de bueno de la buena governanza o de la división del territorio hidrosocial no hay otros elementos como bien explica o me permite explicar a través de su pregunta que van complejizando el escenario que van complejizando el manejo de los recursos y que van complejizando porque el agua es poder quien maneja un recurso natural tiene el poder y van complejizando esa lucha entonces hasta cierto punto en alguna de estas juntas yo creo que incluso ni siquiera se negociaba el el acceder al agua se imponía ¿no? y esta imposición es porque como ya había mencionado hay una herencia de de que está ahí y que está en los deslamentos internos de la junta de agua que está ahí en el diario vivir en la cotidianidad en la toma de decisiones y que lamentablemente agravó la situación porque por la por el tema del COVID no se podían realizar las asambleas campesinas ¿no? aún más se dio esta incidencia de una hegemonía en la toma de decisiones eso más muchas gracias por la intervención con esto cerramos en cuanto a las preguntas del público y ya en esta fase final de nuestra sesión voy a dejarles una última solicitud en cuanto a nuestras ponentes y es en general dentro de todo lo que podemos incorporar en esta sesión que ha sido sobre ecofeminismo sostenibilidad y cambio climático hay un acuerdo desde las diferentes perspectivas que ustedes plantean en que la ecología y el feminismo esta integración en el ecofeminismo son necesarias como una fuente de soluciones sostenibles hablamos de esta famosa sustentabilidad a diferencia de las soluciones o las propuestas soluciones que hemos tenido hasta ahora y que sabemos pues que no funcionan y de hecho se reflejan en la pandemia que nos encontramos ahora sanitaria más la crisis climática y los otros problemas que a donde nos ha llevado el sistema que teníamos establecido sin embargo mi pregunta aquí viene a ser más allá de este consenso dentro de las ponencias que se han presentado en la necesidad de un ecofeminismo es con qué estrategias podemos llegar a posicionar posicionar justamente este ecofeminismo dentro de las esferas de espacios de toma de decisión que tenemos en la actualidad de forma que se logre que esto simplemente de una manera oportuna básicamente antes de que sea demasiado tarde estratégicamente cómo lo logramos desde sus perspectivas tenemos la idea estamos ahí todavía conectados seis personas dentro de los ponentes procuremos tenerlo en un minuto y medio así con estas rondas flash de la estrategia que aplicamos antes de ir a nuestra sierra tienen el espacio les voy a ir dando la palabra vamos con cerrar luego Gloria Estefanía María Enar y Miguel Ángel muchas gracias y si así pues yo creo que más allá de 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 visibilizar creo que tenemos que tomar participación y acción ¿no? creo que sumando voluntades sumando capacidades y sumando recursos es como podemos pues hacer ejercer estos derechos ¿no? que ya como bien comentaron algunas de las compañeras pues pues ha habido muchos movimientos sociales ha habido mucho esfuerzo por parte de muchas mujeres entonces creo que lo que nos resta es seguir sumando esfuerzos y crear una red sólida que implique a a a mujeres que estén en la academia pero también en la sociedad civil y también pues dirigiendo o este pues sí dirigiendo instituciones y organizaciones en la toma de de decisiones ¿no? creo que creo que solo así y pues no son muy diferentes las problemáticas entre nuestros países entonces creo que esa podría ser una buena estrategia excelente Gloria vamos contigo bueno bueno finalmente muchas gracias igual para todas las personas que nos han escuchado yo creo que habría que ver que este tema del ecofeminismo como una alternativa o en el caso que yo propongo también del ecosocialismo y verlos como una alternativa de transformación radical pero eso implica medidas radicales que deben irse incorporando paulatinamente yo creo que una central que se verá a largo plazo es el tema de la educación es justamente que en los currículos académicos no solo a nivel universitario sino desde la preescolar hasta el nivel superior el tema sea transversal realmente para que en la cultura en la visión en la cosmovisión de nuestros niños niñas y adolescentes se vaya perfilando este nuevo modelo de desarrollo de lo contrario pues más grandes ya estamos un poco más aleccionaditos con otros temas y no lo vemos eso sería un elemento estratégico otro elemento estratégico es mantener la lucha social conjunta con desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil que permitan incorporar esta temática en leyes reales y en planes y programas de desarrollo en los países o sea porque si no los incorporamos como un plan de desarrollo en el país es decir no le damos ese enfoque en los planes de ciencia y tecnología en los planes de desarrollo económico en las visiones de política en general pues no vamos a lograr poner las bases para una transformación de este tipo yo creo que eso serían para mí los dos ejes estratégicos pero obviamente esto va a ser con un fuerte levantamiento de información de conocimientos de propuestas que vayan pues en una dialéctica con la sociedad civil construyendo y haciendo lo cierto estos ecosocialismos estos ecosfeminismos que den cuenta de la realidad de cada uno de nuestros países y de las necesidades de nuestros pueblos y las necesidades pues de frente a los problemas ambientales globales que estamos atravesando esa sería mi respuesta muchas gracias perfecto Gloria gracias Estefanía te escuchamos yo creo que es importante ir eliminando los esencialismos como decía María del ecofeminismo y tratar de ir desmitificando estas ideas de que por ser mujer estamos mucho más ligadas a los recursos naturales somos somos parte de una madre tierra yo creo que es importante incluir enfoques críticos en esto porque si continuamos perpetuando el concepto esencialista del ecofeminismo muchos de aquellas líderes mujeres indígenas sobre todo que trabajan con estas perspectivas indígenas no solamente de allá de América Latina va a tener una habilidad para poder ingresar y ahora voy a lo que había dicho Gloria dentro de esta idea de la educación entonces yo creo que es importante ir trabajando y ampliando los conceptos del ecofeminismo y fortaleciéndolos desde un discurso que no sea que elimine el romanticismo y otras otras ideas que van debilitando la participación de las mujeres y también incluyendo como había dicho Gloria el tema de la educación pero ir incluyendo también perspectivas de nuestras comunidades de nuestras mujeres indígenas de nuestras campesinas el día a día irnos un poco alejando de un conocimiento de una ciencia eurocentrista sino también ir incluyendo las voces de nuestras mujeres indígenas y ahora si hablo de Aviyala en el caso de la región de América Latina y el Caribe y ir incluyendo los aportes del feminismo comunitario del feminismo negro afro de América Latina entonces todas estas perspectivas y estas diversidades o diversas voces irlas incluyendo dentro de un currículo de la escuela en la universidad y que nos va a permitir diversificar las corrientes y las voces y sobre todo analizar la situación en la que se encuentran nuestras campesinas y nuestros indígenas y de ahí generar propuestas obviamente vinculantes con políticas públicas y con el gobierno pero si es que no hay una ese si no rompemos esa idea de ir siguiendo modelos que de alguna manera no están acercados a nuestra realidad difícilmente vamos a poder trabajar de acuerdo a los pilares que comentan o a los pilares del ecofetismo Listo Estefanía muchas gracias por su intervención María Narte escuchamos Bueno creo que estoy de acuerdo con mis colegas y por ejemplo partiendo de lo que ha dicho Gloria tiene que comenzar desde la educación pero como cada una somos profesoras por ejemplo en distintos niveles solo podemos trabajar desde donde estamos entonces en mi caso yo soy ya me llegan ya muy grandes las personas soy profe en la universidad y es ahí donde puedo hacer algo lo que intento hacer es en primer lugar desmontar los prejuicios que hay frente al ecofeminismo es decir es un problema hablar de cuestiones de género por lo menos en Colombia y es un problema acabar con esos prejuicios porque hay prejuicios religiosos prejuicios políticos hay prejuicios de hombres y mujeres que creen que el ecofeminismo solo es una lucha que beneficia a las mujeres entonces de alguna manera en primer lugar acabar con esas ideas equivocadas y mostrar que es un movimiento incluyente es decir que todas las luchas del ecofeminismo que es luchar contra el machismo el clasismo el racismo el especismo para que en ningún caso se siga propagando la idea de que el ecofeminismo es algo excluyente porque eso es incompatible con cualquier solución y por ejemplo me ha parecido muy práctico como estrategia de clase mostrar ejemplos concretos hablar del proyecto de Bandana Shiva hablar del proyecto de Bangari Maatai y ver como esas luchas están entrelazadas todas estas luchas que he mencionado pero que también como decía mi colega justo ahora que están entrelazados los saberes de la academia con los saberes de las comunidades de campesinos es decir que hay como una necesidad de vincular todos los niveles posibles de saberes y además de una manera horizontal sin esa jerarquía de la academia siempre arriba llegando a arreglar el mundo entonces eso es lo que yo puedo hacer desde mi trabajo como profesora pero confío en que otra desde su trabajo en las instituciones en la política en la gestión haga lo suyo gracias por la pregunta Patricia gracias Miguel Ángel gracias Patricia y bueno gracias por los comentarios que se han expresado de los cuales lo cual concuerdo me parece que el tema hay que quitarlo quitarle ese manto que tiene que pareciera ser que lo femenino lo de género tiene que ver con las mujeres y porque hasta ha sido impulsado desde diferentes espacios y hacer que este tema no se reduzca solo a las mujeres sino que sea un tema donde los hombres participemos tenemos también para dialogarlo para intercambiar y para ver las diferentes estrategias de abordarlo y con respecto a lo que estamos haciendo la doctora es cómo ampliamos hoy en día la presencia en los planes y programas de estudio pero no solo de los profesionistas también debe ser en la educación media superior nuestras niñas nuestros niños nuestros jóvenes deben de hablar acerca del tema de género y hablarlo de una forma que hoy en día ya se vuelva cotidiano para nosotros porque pareciera ser que también es un tema que vamos a abordar solamente en la universidad y creo que es ahí donde ha habido una dificultad para que esto tenga una presencia débil dentro de los espacios académicos pero al mismo tiempo me parece que ahora tenemos que se tiene que tener mayor presencia sí en los aspectos académicos pero también en los no académicos es decir en las reuniones de casa reuniones con amigos las charlas debe ser un tema que pueda tener una discusión un intercambio y donde podamos llegar a determinados niveles de análisis que nos permitan saber qué trayectorias vamos a seguir con respecto al tema de género de manera particular en el ámbito de lo ambiental muchas gracias perfecto Miguel Ángel María Enar Estefanía Gloria Montserrat muchas gracias por habernos compartido los trabajos que están realizando en síntesis parece ser que hay un consenso claro en que tenemos que combatir los prejuicios los estereotipos la educación es una herramienta y una estrategia sumamente importante pero igualmente relevante lo que acaban de mencionar todos desde sus diferentes aproximaciones lo importante es hacerlo desde el espacio que podamos hacerlo y actuar en todos esos espacios agradecerles a todas las personas que nos han acompañado a todos por participar plantear sus preguntas los saludos hemos estado desde varios países al comienzo nos indicaban los saludos desde México Colombia Ecuador Perú dentro de cada uno de los países igualmente de diferentes ciudades lo que nos indica también una presencia territorial que es muy relevante y seguimos en nuestro congreso recordarles que hoy a las 17 horas 15 tenemos la charla magistral ahora entramos en un receso quienes no hayan ingresado todavía su asistencia por favor recordar ahí está puesto el link en el chat y nos seguimos viendo muchas gracias a todos y especialmente a nuestros ponentes al staff que nos ha estado apoyando detrás de todas las presentaciones en que esto funciona en medio de esta virtualidad que nos ha tocado a todos irnos aclimatando gracias a Adriana gracias a María Encalava que nos acompañaron desde la organización por supuesto a la OEI hacia SPAL y a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas que han puesto todo el esfuerzo para lograr que este congreso se ejecute un abrazo un abrazo a todos y que tengan una excelente tarde nos estamos viendo en la charla magistral y durante los dos días que continúe el evento que pasen muy bien y gracias 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 gracias